Ya que no sabía que tenemos una noticia triste, la que fuera manager de Shakira en sus principios, la señora Patricia Tellez Han falleció a la madrugada del día de hoy por una falla cardíaca en su residencia de Colombia. Hablamos con White Vision que representa a Shakira para hablar con la artista, pero va hacia Colombia ya que el sepelio será mañana en la Iglesia Cristo Rey a las 12 y 15. Para más información de esta nota visite univision.com, Uniclave, Los Ángeles.